Y seguimos con información del Congreso. Allí se encuentra Omar Alejandro Hernández para conocer además cómo avanza la agenda legislativa. Omar, adelante. Ana María, televidente, los saludo de nuevo desde aquí de la plenaria del Senado de la República. Y es que el gobierno nacional confía en que estas reformas sociales pues tengan luz verde y sin duda se le dé el tránsito como sucedió en el periodo pasado donde solamente la reforma laboral se quedó en el camino. Por eso ellos le apuestan a la pensional, al tema de la salud y a la nueva reforma laboral que van a volver a dar a consideración aquí en el legislativo. Pues precisamente el ministro del Interior hizo ahínco sobre estos temas. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, dijo que se avanza en el proceso de construcción de las reformas que el gobierno presentará y las que están en discusión en el Congreso como la pensionalidad de salud. Yo quisiera utilizar este y la otra semana para sentarme con las comisiones, contarles qué ideas tenemos, que ellos conozcan antes que nadie más los proyectos para que puedan aportarnos e intentar hacer un esfuerzo muy grande de algún grado de conciliación antes de que el debate parlamentario propiamente dicho arranque en las comisiones o siga en las plenarias. El Ejecutivo analiza la construcción de iniciativas junto con el legislativo. El gobierno presenta unas iniciativas, el Congreso puede ayudar a construirlas, sí, podríamos hablar de eso. El gobierno nacional confía en que todas las reformas tengan luz verde. La respuesta precisamente del gobierno nacional es que se tengan estas reformas sociales lo más pronto posible. Darles celeridad es una de las cosas que tiene como objetivo el ministro Luis Fernando Velasco. Información por el momento desde el Congreso de la República, Omar Alejandro Hernández Cable, Noticias 100% Noticias.